La Niña que Baila Las penitas, los quebrantos, los recuerdos y los llantos Tormentos y llantos que deja el amor El tiempo los borra, adiós al dolor El cielo ya no te llora He logrado olvidarte He logrado olvidarte Última vez que permito A mi mente recordarte El cielo ya no te llora Ya florece mi alma Con melodías Puedo seguir sin verte Vivo mis días Ya florece mi alma Con melodías Vivo mis días Y ahora prefiero Disfrutar de la vida Que yo más quiero Mi corazón amado Ya se ha sanado Gracias por ver el video